Y hola mi gente de YouTube, les saluda el Andrés Tema aquí con un nuevo vídeo informativo chicos Antes de empezar con el vídeo les voy a decir del sorteo del especial 20k que está abajito en la descripción Así que no olviden hacer esos pasos y seguimos con el vídeo muchachos Mucha gente me ha dicho Andrés, Andrés, ¿cómo se consiguen los sombreros de playa? Yo les digo, ahí está, está en anuncios muchachos, está aquí donde dice fiesta Aparte está acá donde dice colección, está acá donde dice anuncio Por ejemplo ahí en colección del chico de verano te aparecen cuantos tienes que conseguir O sea, de esos anillos tienes que conseguir 6 para cambiar por los coquitos Acá tienes que conseguir verano agradable, tienes que conseguir 20 Anillo de natación 30 y sombrero de paja 10 para cambiar la skin del chico De este morro guapetón así como yo, tienes que conseguir esos de ahí Por acá también está, acá abajo 30 anillos de natación Y 5 sombreros de playa para reclamar esa mochila que dice alma cristalina Frío como el corazón de ella, brother Ahí está, sombrero de paja y anillo de natación Y abajo para reclamar la flameante, mi corazón es como la flama viva Ahí dice para reclamar esa tabla tienes que recoger 20 solcitos Los cuales te dan cada día si tú inicias sesión Que ahorita es lo que la gente esperaba muchachos Aquí está cuando aparece, cuando mismo que aparecen los sombreros de playa chicos Aquí está la fecha del 8 al 15 de julio Los tokens flotador aparecen de manera aleatoria en el mapa No hay límite de cuantos puedes recoger a cada día O sea, puedes recoger 900 de eso y no hay problema Del 8 al 16 de julio inicia sesión para cada día Para obtener, para cada día, ah no Sesión cada día para obtener 5 tokens de sol Ahí está, del 8 al 16 Y lo más importante muchachos El 14 de julio llegará el token sombrero de playa Ahí está Todas las fechas chicos De cuándo a cuándo están cada artículo De cuándo a cuándo están cada artículo Recuerden que los sombreros de playa le vienen así como los huevos verdes Que les aparecía un huevo verde y tenían que dispararle Y ahí le salía, así mismo como las máscaras Aquí les va a aparecer un coco Un coco enorme en cada partida para que ustedes puedan recoger Para que ustedes destruyan ese coco y ahí les salen los sombreros de playa Así que ese va a ser el único día muchachos, el 14 de julio El 14 de julio va a ser el único día en el cual podemos reclamar esos sombreros de playa Para reclamar la skin del chico ahí Y también reclamar la tabla y reclamar la mochila Así que no se olviden muchachos Ya saben, si es que les gustó el video déjame tu like ahí Déjame tu likeazo Compártelo y suscríbete al canal chicos Además ya saben muchachos que hay un sorteo, vuelvo y repito Hay un sorteo por el especial 20k Solo tienen que cumplir los requisitos que voy a dejar ahí abajito en la descripción Y sin nada más que decir chicos Me voy despidiendo Un saludito para todos Un besito en el cocoro y en la anastasio muchachos Y si no reclamas esos sombreros de playa Te van a temblar las piernas así Y después si es que lo reclamas y reclamas la skin del muchacho Vas a bailar así ¿Por qué? Porque todos vamos a estar felices de conseguir skin gratis ¿A quién no le gusta skin gratis muchachos? Así que ya saben chicos Si es que les gustó el video y quieren ver videos informativos así Déjenme su likeazo ahí Compártanlo y suscríbanse al canal muchachos Y sin nada más que decir Ahora sí me despido chicos Chau chau